Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Daniela y hoy les voy a enseñar a realizar este gorrito de vaca que es para gatos. Ven que acá tiene los agujeritos para las orejas. Antes de empezar les comento que el tutorial para hacer el gorro base sin los detalles lo pueden encontrar en mi canal que es el vídeo anterior que subí hace más de un mes seguramente. Ahí pueden encontrar el tutorial para hacer el gorrito base que van a necesitar para hacer este gorrito de vaca. Entonces vamos a necesitar primero tener el gorrito ya hecho en color blanco. También vamos a estar necesitando para las manchas yo utilizo una lana acrílica bastante fina. Es más o menos de un milímetro de grosor. Acá lo conocemos como cashmilon fino. Para las orejas también las hice en color negro pero las hice con este hilo pero doble para hacerlo más grueso. Agujas vamos a usar 3.5 milímetros para tejer las orejas y una de 2 milímetros para las manchitas que es más fina esta aguja. Ahora en color marrón o gris, el que quieran, vamos a hacer los cuernos con este color. Es también como el primero una lana fina pero la uso doble. Así que para los cuernos también vamos a usar una aguja 3.5 y el hilo doble o sería equivalente más o menos a unos 2 milímetros de grosor de lana. Para coser las piezas vamos a utilizar una aguja lanera y por último también vamos a necesitar un poco de vellón. Muy poquito porque solamente lo vamos a necesitar para rellenar los cuernos. Vamos a comenzar tejiendo los cuernos con el color marrón y la aguja 3.5. Vamos a empezar tejiendo 4 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 1, 2, 3, 4 y cerramos. Ahora vamos a unir con un punto deslizado. Aunque si ustedes tejen en tejido en espiral igual pueden hacerlo de esa manera. En la siguiente hilera, bueno voy a subir con una cadena, en la hilera número 2 voy a hacer 3 puntos bajos y en el último punto que queda libre vamos a hacer un aumento. 1, 2, 3 y en este último un aumento. 1 y 2. Ahora voy a cerrar la hilera con un punto deslizado y subo con una cadena. Ahora en la hilera número 3 voy a hacer 4 puntos bajos y en este último punto que me quedó libre vamos a hacer un aumento. Ya que en la hilera anterior nos habían quedado 5 puntos. Ahora nos van a quedar 6. Y vamos a hacer lo mismo en la hilera 4 y 5. Básicamente es hacer todos puntos bajos y en el último punto que nos queda libre hacemos un aumento. Bueno, acá ya hice los 2 cuernitos. Tenemos este hilo que sale del anillo mágico, lo podemos cortar un poco y este hilo que sobra lo podemos meter adentro del cuerno. Estas piezas después se van a rellenar antes de coserlas al gorrito. Voy a tejer las orejas, para ello también voy a usar dos hilos finos juntos para que sea como un hilo grueso. Sería como una lana de 2 milímetros más o menos. Y vamos a estar usando la aguja de 3.5 milímetros de nuevo. Para las orejas vamos a empezar con un anillo mágico. Y vamos a tejer 6 puntos bajos adentro. 5 y 6. Ahora voy a cerrar y voy a unir con un punto deslizado. Y subo con una cadena. Ahora en la segunda hilera voy a tejer aumentos en todos los puntos. Entonces van a ser 6 aumentos en total. Y vamos a finalizar la hilera con 12 puntos bajos en total. Ahora voy a hacer otro aumento. Y así voy a continuar hasta finalizar la hilera. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado. Y subo con una cadena. En la hilera número 3 voy a tejer un punto bajo en el primer punto. Y en el próximo punto un aumento. Y esto lo voy a repetir 5 veces más. Es decir que en toda la hilera voy a hacer un punto bajo y un aumento. En total nos deben quedar 18 puntos en toda la hilera. Acá ya terminé la hilera número 3. Y esa es la última hilera. Así que ahora voy a hacer un punto deslizado y tiro. Y dejamos un hilo largo para después coser al gorrito. Lo que vamos a hacer es este sobrante que sale del anillo mágico. Lo tenemos que perder por entre los puntos. Porque esto se va a notar mucho si no. Entonces con la aguja lanera vamos a pasar este hilo sobrante. Si la lana viene de este lado entonces la vamos a pasar para el lado que continúa entre los puntos varias veces. Lo saco por acá por el borde. Y este sobrante si lo puedo cortar. Y ahora para darle la forma a la orejita con la aguja también para coser. Desde acá vamos a doblarla así por la mitad. Y solamente en este extremo vamos a hacer unas puntaditas de un lado hacia el otro. Y vamos a sacar después la aguja hacia arriba. Ven, nos tiene que quedar así. Voy a hacer la otra y después vamos a pasar a tejer las manchas. Acá ya tengo las dos orejitas. Ahora vamos a pasar a tejer las manchas con el hilo fino solo. O sea, no doble. Y la aguja de más o menos 2 milímetros. Bien, vamos a hacer 3 tipos de manchas como podrán ver. Ven, estas son las mismas que estas. Tenemos una que es grandecita y con muchas curvas. Una que es mediana y tiene como que 3 curvas así. Pero no es un círculo perfecto. Y un circulito chiquito. Las hice así para que no sean solo manchas circulares porque las vacas tienen manchas diferentes. Y quería hacerlo un poco más variado. Así que les voy a decir cómo hice cada una de estas manchas. Y después ustedes si quieren pueden ponerle más o menos manchas. O hacer más manchas de una que de la otra. Y ustedes lo van viendo cualquier cosa. Entonces vamos a comenzar con la mancha más grande. Para esto vamos a tejer dentro de un anillo mágico 8 puntos bajos. Ahora vamos a unir con un punto deslizado al primer punto y vamos a subir con una cadena a la siguiente hilera. En la hilera número 2 vamos a tejer solo aumentos. Entonces en cada uno de los 8 puntos de la hilera anterior vamos a hacer un aumento. Y al finalizar la hilera nos deben quedar 16 puntos. Acá ya hice un aumento. Acá voy a hacer otro aumento. Y así vamos a seguir hasta finalizar la hilera con 16 puntos. Acá tengo los 16 puntos terminados y voy a unir con un punto deslizado y subir con una cadena. Y ahora en la hilera número 3, que es la última, es donde vamos a hacer esas curvas. Entonces vamos a subir otra cadena más. Acá deben quedar dos cadenas. Y estas dos cadenas cuentan como un medio punto alto. Lo que vamos a hacer ahora es, en el mismo punto de donde salen las cadenas, hacer un aumento de medio punto alto. Ya que nos debe quedar un aumento triple de medio punto alto. Entonces como este ya cuenta como un medio punto alto, vamos a hacer dos más en el mismo punto. Tomamos lazada, pinchamos, tomamos lana. Y ahora pasamos la lana por los tres agujeritos. Y vamos a hacer lo mismo de nuevo. Ahora voy a hacer dos puntos bajos. Uno. Y en el siguiente punto, otro punto bajo. En el siguiente punto, voy a hacer de nuevo un triple aumento de medio punto alto. O sea, tres medios puntos altos en un mismo punto. Uno. Uno. Dos. Tres. Y ahora en los siguientes puntos, en los siguientes dos puntos, vamos a hacer puntos bajos. Uno. Y dos. Dos. Y así voy a seguir haciendo dos puntos bajos. Empezando con un triple aumento de medio punto alto, dos puntos bajos. Triple aumento de medio punto alto, dos puntos bajos. Y así seguimos hasta finalizar. Pero nos va a quedar un punto suelto y vamos a hacer un punto bajo nada más. Entonces, en lugar de finalizar con dos puntos bajos, vamos a finalizar con tres puntos bajos. Y ahí vamos a cerrar. Y acá vamos a unir a la primera cadenita de las dos cadenas que hice para empezar el tejido. En la segunda cadena vamos a pinchar y vamos a hacer un punto deslizado. Dejamos una hebra más o menos larga que vamos a usar después para coser y cortamos. Así nos va a quedar la primer manchita. Voy a hacer otra igual a esta. Ahí ya hice la otra manchita. Ahora vamos a pasar a hacer la segunda que es mediana. Para esto vamos a tejer, en lugar de en anillo mágico, vamos a tejer cadenas. Entonces vamos a levantar cuatro cadenas. Un, dos, tres, cuatro. Desde la aguja vamos a contar dos cadenas y en la segunda vamos a empezar a tejer. Y vamos a hacer un aumento de punto bajo. Un punto bajo. Ahí va el aumento. Ahora en la próxima cadena vamos a hacer un punto bajo. Y en esta punta de acá vamos a hacer cuatro puntos bajos en un mismo punto. Es decir, un aumento de cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora estoy por tejer del otro lado de las cadenas. En el siguiente punto, en el del medio, vamos a hacer un punto bajo. Y en la punta donde ya habíamos tejido un aumento, vamos a hacer otro aumento. Uno. Y dos. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado y nos deben quedar diez puntos. Vamos a ir a la segunda hilera, ahí subimos con una cadena. Y vamos a hacer dos cadenas. Porque vamos a empezar con medio punto alto. Así que en este punto de donde salen las cadenas vamos a hacer otro medio punto alto. Ya que tenemos que hacer un aumento. Las dos cadenas del principio cuentan como un medio punto alto. Así que ahí está el aumento. Ahora vamos a tejer tres puntos. Ahora voy a tejer un aumento de medio punto alto una vez más. Ahora voy a tejer dos puntos bajos. Y otro aumento de medio punto alto. Por último, dos puntos bajos más. Y ya terminamos. Ahora vamos a unir con un punto deslizado y dejamos una hebra larga. Voy a hacer otra más igual a esta. Y ahora vamos a hacer la última, la más chiquita. Que es muy fácil. Vamos a hacer ocho puntos bajos dentro de un anillo mágico. Y eso es todo. Esa es la manchita más chiquita. Un circulito de ocho puntos bajos. Acá ya hice las últimas manchitas. Que son ocho puntos bajos en un anillo mágico. Cerré con punto deslizado y dejé una hebra larga para coser. Ahora vamos a pasar a coser las piernas. Fíjense de dejar la parte del gorrito donde están las uniones. Que hay, en este caso hay poca diferencia. Pero hay una diferencia. Las vamos a dejar del lado de atrás. Así que los cuernitos van a ir de este lado. Lo primero que vamos a posicionar son los cuernitos. Primero vamos a rellenarlos con un poquito de vellón. Yo lo que hago es tomar pedacitos de vellón muy pequeños. Hacerlos un bollito. Y lo voy empujando. Vamos a rellenar el otro cuernito. Los cuernitos los vamos a posicionar en esta segunda hilera de puntos altos del gorrito. Y vamos a ponerlo así. Acá entre la línea del agujerito y la parte que está tejida. Me voy a ayudar con alfileres. Fíjense que los dos cuernitos queden más o menos hacia adentro. Pero que no queden como que los dos mirando hacia el mismo lado. Porque quedaría mal. Fíjense que si bien es un conito. Hay como una inclinación más hacia un lado que del otro. Entonces eso es lo que tienen que ver. Que traten de estar las dos inclinaciones hacia adentro. Y ahora vamos a usar este hilo sobrante para coserlo. Yo lo que hago es pasar la aguja hacia abajo. Y después. Hacia arriba. Y tomo una puntada del cuernito. Y ahora hacia abajo de nuevo. Y cada vez que voy hacia arriba. Tomo una puntada en el cuernito. Y luego por fuera del cuernito. Paso la aguja hacia abajo. Y así en cada punto del cuerno bien alrededor. Bueno, acá ya terminé de coser este cuernito. Y tengo acá el hilo. Lo que voy a hacer es tomar así una puntadita. Y no voy a terminar de cerrar esta puntada. Porque lo que quiero hacer es un nudo. Listo. Un nudo así. Y este hilo lo voy a pasar por acá dentro del cuernito. ¿Ven? Hacia arriba. Y de nuevo. Así. Hacia un costado. Esto es para que el hilo se pierda dentro del cuernito. Y no corramos el riesgo de que con el tiempo se vaya soltando. Cortamos el hilo sobrante. Y así nos quedaría. Ahora vamos a hacer lo mismo con este cuernito. Y vamos a pasar a coser las orejas. Bueno, acá ya terminé de coser los cuernitos. Y ya puse una orejita. Ahora les voy a mostrar cómo pongo la otra oreja. Las orejas las vamos a coser justo sobre esta parte. Donde se hace el agujerito para las orejas del gato justamente. En la parte esta, donde está como abierto, va a ir hacia adelante. Y vamos a tratar de buscar la mitad más o menos de esta parte. Más o menos por acá. Voy a pasar la aguja de adelante hacia atrás. Y voy a hacer una puntadita de este lado de la oreja. De la parte trasera, ¿no? Ahora voy a hacer una puntada así. En el gorro. Y otra puntada en la oreja. Y ahora la aguja, hago una puntada y la paso hacia adelante. Estas puntaditas que estoy haciendo en el gorro y en la oreja es para que no quede demasiado suelta la oreja. Que se mueva mucho. Entonces, trato de hacer unas puntadas de adelante y atrás para que esté mejor sujeta. Y queden así. Ahora que tenemos bien cosida la oreja y tenemos el hilo acá, vamos a hacer una puntadita, un nudo, como hicimos con los cuernitos. Y la aguja la vamos a pasar hacia el lado de arriba y vamos a tratar de pasarla por entre los puntos de la oreja. Así. ¿Ven? Porque tengo allá de muestra. Una acá, después otra por acá y después la más chiquita la voy a poner así acá. Les voy a mostrar cómo voy a coser la más grande y luego el resto de manchas es lo mismo. Así que les voy a mostrar más que nada la técnica para coser bien la manchita y que no quede desprolijo los bordes. Entonces, primero voy a esconder este hilo sobrante que es el del anillo mágico. Lo voy a introducir entre los puntos para poder cortarlo y no correr el riesgo de que se salga. Ahí pude perder un poco. Y igual voy a dejar una hebra muy chiquitita para que sea más seguro, pero que no me moleste porque igual esto va cosido y no se va a ver. Entonces, en este caso no utilizo alfiler para posicionar porque lo puedo hacer sosteniendo con mi propio dedo, pero si ustedes están más cómodos pueden posicionarlo con alfileres antes de empezar a coser. Ahora lo que voy a hacer es primero pasar la aguja hacia abajo, hacia dentro del gorro digamos. Ahora voy a sacar la aguja por el costado de donde introducimos recién y tomar al mismo tiempo desde abajo un punto de la manchita. Ahora lo que voy a hacer es bajar tomando el siguiente punto de la mancha, el siguiente punto bajo y paso hacia abajo la aguja. Ahora hacia arriba y tomo otro punto. Y siempre es tomando el punto del lado. Bueno, acá fui cosiendo todo así como les fui mostrando y ahora que ya ven está bien cosida voy a hacer un nudo y voy a perder el hilo por entre la parte blanca del gorrito y adentro de la mancha. Cosa de que no se sale de hilo. Y ahora corto el sobrante. Voy a hacer lo mismo con todas las demás manchitas. Les muestro una vez más como las posiciono por si quieren hacerlo de la misma forma. Esta es la parte delantera y esta es la parte de atrás. Pero bueno, esto es a gusto. Pueden posicionar las piezas como ustedes quieran. Bueno, acá ya terminé de coser las manchitas y así nos quedan los gorritos de vaquita. Bueno, hasta acá el vídeo del día de hoy. Para la próxima les voy a traer el tutorial de cómo hacer los gorritos de rana, que es el otro tutorial que les debía. Así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo y muchas gracias a todos los que me estuvieron mandando sus fotos por mis redes sociales de cómo les fueron quedando los gorritos de gatos. Me encantaron ver a todos sus Michis con los gorritos, todos muy bonitos. Si quieren enviarme sus fotos o si tienen alguna duda, lo que sea, abajo en la descripción del vídeo les dejo los links a mis redes sociales, mi tienda de Etsy, tienda para Argentina. También tienen ahí el link al vídeo del tutorial del gorro base. Y bueno, varios enlaces de distintas redes y páginas mías. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!